Hola, soy Sofía Alvarado y bienvenidos a Curiosidades. Esto es lo que vamos a ver en este programa. Tenemos la entrevista del doctor que se convirtió en artista. También vamos a ver el aeropuerto que solo utiliza energía solar. En temas de salud, un ultrasonido portátil y monitoreo cardíaco de bebés desde la casa. Además de que la Cruz Roja entrena a sus voluntarios de guerra con realidad virtual. Y bueno, para esta nota vamos a empezar con en India, porque ahí es donde está el aeropuerto que solo utiliza energía solar. Los pasajeros que utilizan el aeropuerto internacional de Cochin en Cochi no pueden perderse el mar de paneles solares en un tramo de tierra al lado de la carretera y en el estacionamiento que da servicio al séptimo aeropuerto más ocupado de India. En una ciudad que se encuentra cerca del Ecuador, la energía del sol satisface las necesidades del aeropuerto durante todo el día. Produciremos toda la energía durante estas 10 horas de la mañana y directamente utilizaremos parte de la energía y el exceso de energía la depositaremos en la red y luego, durante la noche, la devolveremos. El proyecto se inició cuando las autoridades buscaron formas de minimizar el aumento de las facturas de energía. Las dudas acerca de si la alternativa de la energía verde sería financieramente viable se hicieron a un lado debido a la caída de los costos de paneles solares. Recuperamos nuestra inversión en menos de 6 años, lo que me pareció una excelente oportunidad de inversión y los próximos 25 años están destinados a gozar de sus ganancias. Por lo tanto, ha sido una buena inversión de capital y también es amigable con el medio ambiente. Después de ser reconocido como el primero del mundo con energía solar en 2015, el aeropuerto ha ido ampliando constantemente su capacidad para mantener esa posición. India, empapada de sol, está ampliando el uso de la energía solar. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Ahora pasamos a las Islas Galápagos, donde un grupo de conservacionistas está enfocando todos sus esfuerzos para erradicar las ratas salvajes. Estas ratas negras han hecho su hogar en las Islas Chagos, pero también se pueden encontrar en las Islas Galápagos, donde los invasores causan estragos en el ecosistema. En todo el mundo, las especies invasoras son uno de los principales impulsores de la extinción. Durante los últimos 500 años, han sido responsables de alrededor del 80% de todas las extinciones. La erradicación de las especies invasoras en las islas presenta una solución permanente para poder lidiar con este mal. Las plantas y los animales han evolucionado aisladamente durante millones de años en el archipiélago. Algunas de las especies en riesgo a causa de esta plaga son las aves marinas, entre ellas las magníficas fragatas, cuyos huevos y polluelos son presa fácil de los roedores. La ONG Island Conservation ha sido pionera en el uso de drones para ayudar a erradicar a los roedores del hábitat único usando aplicadores de veneno que han sido imprimidos previamente en 3D. Por primera vez en Sudamérica se está usando esta metodología bastante innovadora. Este recurso, el uso de los drones, por un lado optimiza los recursos, tanto de personal como económicos. El grupo de conservación evaluará la efectividad del uso de drones y repetirá una segunda ronda a fines de enero. El Parque Nacional de Galápagos monitoreará la actividad de las ratas en la isla por otros dos años. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Y esta que viene es para músicos y aficionados. Vamos a ver todo lo que se mostró en la exposición de música. La exposición de la Asociación Nacional de Comerciantes de Música, NAMM, en Anaheim, California, combina música y tecnología para músicos y aficionados por igual. Taxion Enterprises de Finlandia desarrolló un guante que reproduce música desde la palma de la mano. Aprender un instrumento es realmente difícil, por lo que la solución al problema es que hemos creado el instrumento más fácil del mundo que cualquiera puede aprender en un abrir y cerrar de ojos, porque es su propia mano. Los guantes transmiten señales al software en una computadora o teléfono para hacer música y se conectan a través de Bluetooth o USB. En realidad, tocar con una banda en vivo, con un guante, se hace mucho más fácil porque puedes recibir vibras de los demás músicos. Sabes que tienes la vibra y el ritmo y es un contrapunto. Otro producto que literalmente hace mucho ruido en la feria comercial son los Spectrums. Hay un sensor de movimiento que detecta cada vez que tocas en la parte superior y cuando lo tocas, básicamente refleja el color en el sensor de color y lee el color y dependiendo de los colores que uses, puedes calibrar diferentes sonidos y la aplicación procesa todo lo que reproduce en sonido. Miguel Ángel Rivera, Voz de América Impresionante, pero bueno, la marihuana sigue abriéndose paso en el mundo. Resulta que llegó a Malawi, que es el más reciente país africano en considerar legalizar la marihuana medicinal. Malawi siempre ha confiado en el tabaco, que representa el 13% de su producto interno bruto y el 60% de sus ingresos en divisas. Pero a medida que los precios del tabaco por kilogramo han caído, los agricultores como Fineas Chimombo han tenido que luchar. En la mayoría de los casos, los agricultores como nosotros, que ya somos pobres, que luchamos por encontrar el dinero para transportar nuestro tabaco al mercado, vendemos nuestro tabaco tan bajo como 50 centavos por kilogramo. Las campañas de salud han consumido las ganancias del tabaco, por lo que los agricultores como Chimombo quieren cultivar cannabis, la planta que produce marihuana medicinal y cáñamo. Una vez que uno cultiva cáñamo, solo una pequeña parte de él obtiene más dinero del que se puede obtener de cualquier cultivo que un agricultor pueda sembrar. En marzo, los legisladores considerarán un proyecto de ley para legalizar la marihuana medicinal y los productos de cáñamo. Los activistas antidrogas de Malawi se preocupan de que la legalización de la marihuana medicinal fomente el uso recreativo. Pero los partidarios de legalizar el cannabis parecen haber ganado el debate de que es mejor regular el comercio y ayudar a que la economía de Malawi crezca. Gen Rillanos, Voz de América. El médico se retiró del ejercicio de la medicina y ahora disfruta de su jubilación. El aspecto más curioso es quizá el motivo que hizo que el médico se convirtiera en artista. Y así es como lo explica. No solo la medicina, sino otras profesiones que estudié, como administración de empresas y comercio internacional. Me fijaron reglas y protocolos, pasos y disciplinas que tenía que seguir rígidamente. No las critico, eran necesarias para hacer mi labor adecuadamente. Pero me faltaba libertad. Me faltaba hacer lo que yo quisiera sin órdenes ni instrucciones. De hecho, esa es la razón por la cual nunca recibí clases de escultura. Sé que me hubiese superado muchísimo más, porque lógicamente con educación uno se supera. Pero no quiero perder la libertad que esto significa para mí. Cuando uno recibe clases, se todo está diciendo, bueno, no, ahora la técnica que vamos a usar es la de tal escultor. Y si hace así, es así, es así. Pues yo no quiero hacer eso. Yo quiero hacer lo que a mí se me da la gana. Lo que a mí me satisface. Lo que yo, como yo quiero expresarme. No como otros quieran que yo me exprese. Porque al final de cuentas, si uno sigue reglas, sigue siendo lo mismo. No pretendo ser un ejemplo artístico para nadie, pero sí que es genuino, genuino. Y eso es lo que yo siempre busqué. Aunque ha perfeccionado su trabajo enfocándose en la talla en madera de modelos de sinagogas, sus obras incluyen también el tema de la familia y otros variados como la concepción de la vida. De hecho, don Carlos se define a sí mismo como un feminista. Sí, esto es, si algo respeto, yo es una mujer embarazada. Por toda la evolución, desde que piensa o llega a concebir hasta que llega a tener su bebé, es algo que está muy aferrado en mis sentimientos y en mi profesión. Y esto es una versión muy peculiar de una mujer embarazada. Que ahí está, con sus senos, el pezón, el bebé, la placenta. Aribri, como nos referiremos ahora a don Carlos, nos explica también otra de sus obras. Fue destruida en 1943. Estaba en el gueto Varsovia. Y eso fue la carta de presentación del jefe de la Gestapo en Polonia, de que habían destruido el gueto Varsovia. Eso era un informe para sus comandantes. Y la destruyeron, la destruyeron. Y esta fue una de las sinagogas más grandes del mundo de su momento. Esta es hecha en el siglo XV, 1490 y algo. Estamos hablando de cuando se descubrió América. Ahí la hicieron. Por cierto, que ustedes ven que tienen una zona de piedra y después construyeron otras partes. Bueno, la reconstruyeron porque la destruyeron. Era Polonia en aquella época, ahora está en Bielorrusia. Esta fue hecha en 1920. Tiene una característica que es hecha de madera. ¿Por qué estaba hecha de madera? Porque los judíos no les permitían usar, vean lo que es persecución racial, usar mampostería. Si no podían hacer la cemento. Y no podían tener trabajo de fontanería. No tenían excusados, ni baños, ni nada. Esta sinagoga, que es impresionante por el tamaño, tiene 14 metros de alto, en madera. Adentro tiene un decorado, como no se imaginan. Yo vi recientemente un documental de cómo un agente de Massachusetts, de una universidad, la reconstruyó. Y esta está reconstruida, pero de la ceniza. Y con gran anuencia nos explicó desde su taller cómo es el proceso de creación de sus trabajos. Y después comienzo a volarle más. Claro, que me valgo de ciertos trucos. Como por ejemplo, esta vez que está más pálida, con los bordes así, porque esto es muy difuso. Entonces necesito encontrar los detalles. Y los colores, sí, los copio más o menos. Esto va a ser gris, ¿verdad? Y esto va a ser un cafecito claro. Muy bien. No te puedes imaginar lo desestresante que es. ¿Y cuánto crees que le faltan para tener? Esta. Esta le falta una semana. Sí. Tuvimos la oportunidad de admirar sus obras personalmente. Y ahora podemos presentarlas a través de esta entrega de curiosidades. Pero como buen artista, él no está preocupado de la opinión que tienen los demás sobre su trabajo. Me importa muy poco lo que opine a la gente. Lo hago para mí. Sí me gusta. Uno se siente halagado cuando alguien dice, ay, qué lindo lo que hizo. No voy a negarlo. Pero cuando lo estoy haciendo, tiene que satisfacerme a mí, primordialmente. Ahí soy la tercera persona importante en mi vida. Porque la primera soy yo, la segunda soy yo y la tercera soy yo. Es un poquito egocéntrico, pero ahí así soy. No soy perfecto. Vamos a ver. Seguimos con más en curiosidades. Y es que una nueva empresa ha desarrollado un dispositivo de ultrasonido portátil que ayudará a las personas que viven en zonas remotas a tener acceso a este tipo de pruebas. Para muchas mujeres embarazadas en África, los ultrasonidos son simplemente demasiado caros. Pero los escáneres pueden salvar vidas, ya que ayudan a identificar problemas desde el principio. Ahora, una nueva empresa ugandesa ha desarrollado una nueva máquina portátil. Se puede conectar a computadoras portátiles e incluso a teléfonos inteligentes y puede reducir drásticamente los costos. En la mayoría de las áreas rurales, la electricidad es solo un lujo. Así que cuando nos ubicaron ahí, otras personas estaban realizando sus trabajos y para nosotros, nuestras manos estaban atadas. Y luego las madres siguieron muriendo por las condiciones que sabíamos que podrían haberse escaneados con ultrasonido y prevenirse. África tiene algunas de las tasas más altas de niños y madres que mueren después del nacimiento. El M-Scan carga los datos de ultrasonido y los envía a los especialistas. En un programa de divulgación, 100 mujeres fueron escaneadas de forma gratuita. Ayudó a salvar 16 de sus vidas. La máquina todavía cuesta 2.500 dólares, pero esa es la mitad del precio de los demás. Normalmente, las madres tienen que pagar 20 dólares por exploración. Pero los fundadores de M-Scan creen que pueden bajar el precio a solo 3 dólares. Henry Llanos, Voz de América. Y además de este ultrasonido, las madres embarazadas van a poder monitorear los latidos del corazón de su bebé desde la casa. Los creadores de este prototipo de monitoreo de bebés sostienen que algún día mejorará el análisis del corazón de los fetos en el útero. Desarrollado en la Universidad de Sussex, este mecanismo utiliza tecnología de detección de potencial eléctrico. Los sensores integrados dentro de una correa de velcro se pueden conectar en el control de electrocardiograma fetal en el útero de la madre. En la actualidad, los hospitales utilizan la tecnología de electrodos de cloruro de plata aplicados con escáneres manuales y con gel. Los electrodos que usas tradicionalmente solo puedes usarlos en ciertos periodos porque este gel se secará. La tecnología que hemos desarrollado es de contacto puro, con la que únicamente necesitas colocar el sensor muy cerca del abdomen materno, sin preparación de la piel y sin líquidos. Lo mejor está diseñado para detectar trastornos congénitos relacionados con el corazón. El equipo desea minimizar la tecnología para su uso con teléfonos inteligentes, permitiendo que las madres se evalúen a sí mismas en casa. Esta información se enviará de forma inalámbrica al hospital para que el médico pueda tomar decisiones sobre el bebé, en el caso de que exista una situación en la que el bebé deba ser entregado rápidamente porque la frecuencia cardíaca disminuye. Hasta ahora el dispositivo solo se ha aprobado en una madre soltera, pero este año se planea el desarrollo de pruebas más grandes. Henry Llanos, Voz de América. Y esta información que les voy a dar ahora está súper interesante y es que la Cruz Roja está utilizando la realidad virtual para preparar a sus voluntarios para las zonas de guerra. Un misil vuela por encima y se estrella contra un edificio. Son escenas de guerra, pero este no es el más reciente videojuego exitoso. Es una herramienta de realidad virtual destinada a preparar a las personas para trabajar en zonas de guerra, diseñada por el Comité Internacional de la Cruz Roja. El 90% de la actividad en esta unidad es crear herramientas de capacitación muy serias para enseñar a todos los empleados o aliados como la Cruz Roja y las sociedades de la Cruz Roja como primeros auxilios y seguridad. Los programadores tienen su base en Tailandia. Esperan que su película de realidad virtual, titulada La elección correcta, ayude a las personas a entender el conflicto urbano y su impacto en la vida real. La experiencia se centra en los civiles, que son los más afectados por las bajas en las guerras reales. Incluso incluye simulaciones en entrenamiento de primeros auxilios. Con las gafas de realidad virtual podemos obtener reacciones muy fuertes. Algunas personas pusieron a prueba el producto de Siria y no pudieron terminar una de las simulaciones del ejercicio porque para ellas era demasiado cercana en comparación con lo que ya han experimentado en la vida real. La Cruz Roja tiene un estimado de 12 millones de voluntarios en todo el mundo. Los organizadores aseguran que la simulación les daría capacidad práctica, lo más parecido al mundo real. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Ahora vamos a ver cómo un robot submarino está ayudando a salvar la gran barrera de coral en Australia. Este robot acuático tiene una entrega muy importante que hacer. El robot, llamado Lavalbot, transporta miles de larvas de coral recolectadas de un arrecife saludable durante un evento de desove masivo como este. Con una ruta preprogramada, el robot despliega sus capacidades en un área de la gran barrera de coral que ha sido impactado por el fenómeno del blanqueo. Cuando está en posición, el operador humano dispara una liberación de larvas de coral en un intento por restaurar el arrecife afectado. Actúa como un rociador bajo el agua. En realidad tiene un recipiente lleno de larvas de coral que hemos estado criando durante la última semana. Y a medida que avanza, podemos apuntar a dónde queremos distribuirlas en las áreas que se necesitan. Ahora, los científicos están monitoreando el progreso de los corales recién nacidos, con planes para refinar la técnica antes de aumentar la escala. La capacidad actual del Lavalbot es de alrededor de 100.000 larvas de coral por misión, pero el equipo asegura que quiere aumentarla a millones. Con una extensión de 348.000 kilómetros cuadrados, la gran barrera de coral es el ecosistema viviente más grande del mundo. El blanqueo se produce cuando el aumento de la temperatura del agua de mar obliga a los corales a expulsar algas vivas, lo que hace que se calcifiquen y se vuelvan blancas. El coral blanqueado puede recuperarse si la temperatura desciende, de lo contrario, puede morir. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Esperemos que esto funcione al 100 y se salven todos los corales del planeta. Y en otros temas vamos a ver la tendencia que se está dando ahora en el mundo, que es alquilar espacios para trabajar. El objetivo de Laborable es brindar un espacio o varios espacios a las personas emprendedoras o bien a lo que llamamos a los profesionales independientes. Que bien es una persona también emprendedora, pero decide emprender él solo como tal en su carrera. Entonces, Laborable viene a ofrecer esos espacios u oficinas que este tipo de personas necesitan para hacer crecer su negocio. No es lo mismo ir alquilar a una oficina donde tiene que pagar un mantenimiento, que la limpieza, que todos los recibos y demás. Sino que acá la persona viene, alquila el espacio que mejor le convenga. Hay personas que inclusive necesitarán una oficina privada, otras que tal vez con un espacio abierto pueden trabajar, donde pueden recibir a sus clientes o también para las pequeñas empresas, porque hay oficinas que hay de 4 hasta 6 personas o 2 personas. También lo que se ofrece, como se quiere con esto, es hacer mucho networking, que es que dentro de un mismo espacio haya personas de diferentes áreas. Dentro de los planes que se tienen es hacer de dos tipos. Digamos, actividades sociales, que justamente es para que la gente se conozca. Y sociales es pues traer cosas, donde haya, no sé, palomitas, bocadillos, bebidas, lo que sea, donde la gente pueda compartir. Pero también hacer actividades que sean de charlas, que sean de interés para las personas. Y bueno, así llegamos al final del programa. Ha sido un placer para mí acompañarlos durante esta media hora. Y recuerden que todos los programas de curiosidades, todas las ediciones y las entrevistas especiales que hacemos acá están en nuestras redes sociales, en Facebook y algunos adelantillos en Instagram, además de YouTube. Nos vemos en un próximo programa.